Veníamos a un ritmo lindo, pero ahora, estos últimos par de meses atrás que se trancó la operativa portuaria y bueno, perdimos el embarque de Rolo, ha mermado el tema del embarque de Cebada y bueno, ahora estamos a la espera que recién el mes que viene, oficialmente vendría a cargar un buque Cebada malteado 11.000 toneladas. ¿Varió mucho la primera mitad del año con la segunda? Sí, sí, nosotros venimos con una expectativa de superar lo que fue el año 2018 y bueno, con esta caída no vamos a llegar ni, creo, ni a 500.000 toneladas este año. ¿Los rolos de pino, qué pasa? ¿No es atractivo, no es rentable? Y en esta época siempre nos pasa esto, que como que cae el precio de la madera y no le da a los empresarios, que come de acá, de Uruguay, para hacerse cargo de los costos y el último buque que sacaron, según ellos, terminaron a pérdida. Así que estamos esperando que se revierta la situación y en octubre o noviembre capaz de tener la expectativa de poder reanudar esa actividad. Al no estar TGU en el tema de los hilos, también es otra situación que cambió. Y cambió, pues nosotros con TGU por lo menos teníamos un buque asegurado para cargar Cebada malteada, porque hacían el acopio acá en los hilos y cargábamos por la cinta al buque. Ahora, al ser transbordo, a veces elige Nueva Palmira. Estábamos haciendo un barco cada uno, un mes cada uno, pero ahora Nueva Palmira hizo dos meses seguidos. Y por lo que nos comunicó del jefe de Paisandú, están cargando Cebada en este momento a Barcasa, para que el mes que viene, el principio del mes que viene, nosotros podamos operar acá en Frevento. ¿Perspectiva operativa salvo este buque confirmado? ¿No hay otras? No tenemos nada por ahora, solo consulta, pero no podemos concretar nada todavía. ¿Es atractivo el puerto de Freventos? ¿Ha hecho ANP los esfuerzos en cuanto a bajar los cánones y eso? Sí, sí, la ANP se ha adaptado mucho al empresario, pero así mismo, no sé si es el tema de costo, que en la Argentina está más barato y elige la Argentina. Pero siempre estamos abiertos a escuchar a ver cuáles eran los pedidos que hacen los empresarios para ver si se puedan atender y así seguir reactivando el puerto este. ¡Gracias!